¿Qué tal? ¿Cómo ven? Vamos a tener un súper musical aquí con Tres Mundos Producciones. Nos encontramos con los directores Laura y Hugo que nos van a platicar un poquito acerca de lo que ofrecen. Hola Laura, bienvenida. Hola, buenas tardes. Platícanos un poquito qué es lo que ofrece usted. Pues mira, tenemos... ahorita vendimos dos grupos en el Sámbel y la Reproducción y la compañía de Rimos Sámbel se renueva. Nosotros, bueno...